Hablamos de tema, lo decíamos recién en uno de nuestros temas y títulos, tiene que ver con lo que este fin de semana sucedió, ¿no? Lo que habitualmente pasa y ya es, parece como un déjà vu, ¿no? Cuando hablamos de Cristo Redentor, del paso integrado, de si o si no, y todo el cuello, si bien digo, el cuello de botella que se arma porque todavía no está preparado para que recibiera a tantas personas que pasaron en el día de ayer, por ejemplo. Claro, bueno, hay personas que han estado más de 7 horas tratando de pasar la frontera, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, los sistemas no estaban integrados y ahora a partir del 30 de septiembre el sistema coordinado va a quedar integrado, por lo tanto, además de que va a estar habilitado a las 24 horas siempre y cuando el tiempo en alta montaña así lo permita, ¿no? Pero la idea es evitar justamente que la cantidad de turistas, tanto de chilenos que vengan hacia Argentina y como de argentinos que vayan hacia Chile, tengan que estar tantas horas allí en el paso Cristo Redentor. Claro, lo que pasa que obviamente también, ¿qué se dice? Que es como que todos fueron a la misma hora, pero todavía está como complicado para animarse a cruzar de noche, ¿no? Porque la temperatura y la inestabilidad en la cordillera está todavía complejo, ¿no? Que estuvo inestable en alta montaña, se cerró el paso por unas horas y esto también perjudicó, ¿no? El fluido del paso porque mucha gente se concentró después cuando se habilitó el paso internacional y eso fue lo que provocó que cantidad de turistas tuvieran que esperar muchas horas, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, ahora la intención es a partir del 30 de que estén unificados. Esta es una problemática que no es de ahora, desde hace cuántos años que viene sucediendo lo mismo. Y además estamos a la víspera de un fin de semana largo donde se espera un gran flujo de personas que circulen por el corredor internacional, tanto como decíamos recién, de aquellos que vayan hacia Chile como los que vengan hacia la Argentina, que también puede pasar, ¿no? De los chilenos que lleguen a nuestro país. Por lo tanto, esto había que solucionarlo y es un problema que, sin duda, las autoridades de ambos países tienen que combinar. Tienen que resolver. Tienen que resolver porque se viene también la temporada de verano. Total, y sabemos que no solo los mendocinos son los que cruzan. ¿Cuánta gente llega de Córdoba, de Uruguay o de otras provincias argentinas para poder cruzar por Cristo Redentor y ir al vecino país? También, a ver, en cuanto al cambio monetario, tal vez no nos conviene tanto, sin embargo, en algunos objetos como tecnología o, por ejemplo, personas que van a buscar zapatillas, en fin. Todo lo que es indumentaria es más barato. Indumentaria es más barato a pesar de... De la diferencia. No, y de los impuestos que se tienen que aboner, ¿no? Termina conveniente de igual forma, por lo tanto, son muchas las personas que han vuelto al tour de compras. Entonces, este flujo en el corredor internacional ha aumentado y, bueno, obviamente que habrá que solucionar para evitar este tipo de situaciones y además de las condiciones a veces en lo que está el sistema allá arriba, ¿no? Sobre todo Orcones, ¿no? Claro, totalmente. Que a veces no tiene las condiciones adecuadas de higiene, por ejemplo, en los baños. Lo que pasa es que eso es lo que... Eso es lo que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, que dicen, bueno, está bien, a ver, está a las 24 horas habilitado, pero todavía tenemos condiciones inestables en la montaña, en Alta Montaña. Y vos sabés que si te llegás a tener que quedar varado en la noche ahí, no tenés dónde quedar. No tenés nada. Ya nos pasó. Ya pasó esto. Nos pasó hace unos meses. No se puede pedir tampoco que la gente vaya en horarios donde pueda llegar a correr riesgo. No, no, por supuesto. Bueno, esto lo tendrán que evaluar y analizar las autoridades correspondientes. Pero, ¿qué nos decían desde Alta Montaña? Lo siguiente. Mire, nosotros pusimos a disposición todos para hacerlo a partir del primero de septiembre. Esperamos una respuesta de las autoridades chilenas. Esa respuesta nunca llegó. La idea era poder hacer una prueba antes de la contingencia. Bueno, no se dio esa posibilidad de instrumentarlo a partir del primero de septiembre. Y, bueno, lo instrumentamos ahora a partir del traído. Hubo reuniones previas. Ya están las conformidades de los dos países y, sobre todo, de la parte técnica para poder instrumentarlo. Bueno, ahí está, entonces, el 30 de septiembre, a partir del 30. Exactamente. Casi un mes tarde, por lo menos de lo que estaba estipulado, 30 días después. Y después del caos también. Pero, bueno, hay veces que pasan estas cosas para que se pongan las pilas. Exacto. Hijos del rigor, se me viene. Hijos del rigor. Y, bueno, habrá que ver qué dicen de otro lado. No, y aparte... Acá les echan la culpa a los chilenos. Y habrá que ver cuál es su respuesta también. Claro, hay dos voluntades en esto, ¿no? En este trabajo. Sí, pero... Está por este lado y por el otro. Entonces, creo que, bueno, es lo que dijo. Finalmente se llegó a un acuerdo. Finalmente lograron consensuar y convenir esto de poder funcionar juntos. Y así no restarle, o mejor dicho, restarle esta demora. Al cual. O esta larga fila. Eso es sobre todo lo que significa estar allá arriba, ¿no? Absolutamente. Cuando no hay condiciones tampoco para estar ahí. Porque ya que tenemos esta joya, que es el cruce, que es el turismo y es este imán de gente, bueno, aprovechémoslo bien. No lo hagamos jugar en contra. No lo hagamos jugar en contra.